La Martina La Martina Y con un buen asado, una buena panillada Como para que el padre venga y disfrute No cocine ese día Y que lo disfrute acá, frente al mar En Santa Clara del Mar Donde la familia está muy a gusto Donde los chicos pueden jugar tranquilamente Y bueno, que pasen el mejor día espectacular acá Un día especial para el padre Una invitación que es para tener en cuenta Por parte de la familia Y donde papá va a disfrutar realmente Y si nos toca un día así, mejor aún Bueno, y La Martina Entonces está preparada para el día del padre Con el show de José Moya Pero también tiene actividades durante todo el mes Sí, por supuesto Nosotros puntualmente todos los viernes hay karaoke Con Vanessa Calvada Una gran cantante de acá de Santa Clara del Mar Que hace algo muy lindo Totalmente gratuito La gente viene, disfruta, recrearte Que es un centro acá en Santa Clara Una ONG Que enseña a cantar a los niños, a los grandes Y los viernes tienen un espacio acá Donde disfrutan de poder usar un micrófono Que es muy difícil Sepas o no cantar La idea es pasar un buen momento Todos los viernes del mes Y los sábados con la cena show tradicional Con grandes artistas O con bandas en vivo Para bailar también y disfrutar Y los días domingos tenemos Allí Céllas, desde enero a esta parte Un proyecto muy moderno Con respecto al tango Un tango solidario Una gran propuesta Que me trajeron ella y Majo Durante enero Que lo veíamos muy lejos de esto Desde que se pudiera continuar Pero la verdad que nos ha sorprendido Gratamente tanto la juventud Como la gente grande Que participa y se ha unido En clases gratuitas Los domingos a las 19 horas Perfecto Domingos a las 7 de la tarde Tango solidario Entonces Tiene que venir alguien que sepa bailar tango Tiene que venir aquel que no sepa Pueden venir todos Pueden venir todos La idea es Generar un movimiento de tango En Santa Clara Que no había previamente O hubo Pero por momentos Y se apagaba Entonces la idea es generar Ese movimiento en Santa Clara Que se amplíe lo más que pueda Y a la vez colaborar Con los animales Es solidario Porque lo hacemos a beneficio De animales en emergencia De la zona de Santa Clara O de Mar del Plata Bien Con lo recaudado Ayudamos a refugios O a casos puntuales Que haya que atender En veterinaria Bien Así que es muy llamativo Porque me estás invitando A la Martina Un lugar como decíamos Muy especial Donde nos sentimos muy cómodos Donde ustedes tienen Como para Que la gente Se ponga cómoda Y disfrute del lugar Y es A beneficio Es decir Va sin un costo Sino que es lo que Cada uno puede llegar A dejar Con lo que cada uno puede llegar A participar Y aprenden 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 Comparten Disfrutan ¿Tienen que ser parejas? No, tienen que ser en parejas No es necesario Desde enero Lo venimos haciendo Surgió como Sí Un proyecto solidario Y a la vez Para generar este movimiento Durante enero y febrero Invitamos profes De Mar del Plata Así que vinieron Cada domingo Vinieron profes distintos Y actualmente Seguimos haciéndolo Se sumó otro profe Que viene Habitualmente los domingos Que se llama Horacio Lobo Así que bueno Entre los tres Entre Majo Horacio y yo Estamos llevando adelante El proyecto Pero siempre se suma gente Perfecto Y bueno Y Andrés Súper agradecida Porque nos brinda el espacio Siempre desinteresadamente Así que Súper agradecidas La invitación entonces es Para este tango solidario En Santa Clara En La Martina Los días domingos 19 horas Sin edad Sin tope de edad Ni para abajo Ni para arriba Pueden venir chicos Pueden venir grandes Los que quieran Y bueno Porque los domingos Muchas veces uno no sabe Qué hacer Exactamente Y a las 7 de la tarde Uno ya terminó Ya terminó el mate Todo Así que puede terminarlo Acá en La Martina Después Generalmente después de la clase Nos quedamos Cenamos Y nos quedamos bailando Así que seguimos practicando Bien Me parece fantástico Te felicito entonces Por esto que están haciendo Siempre a beneficio De los animales Es importante que usted venga Y disfrute Y participe Está invitado Aún sin saber bailar tango Si no sabe el compás No importa Acá se lo van a enseñar Así es Los esperamos a todos Muchas gracias A ustedes Bueno Andrés Otra invitación especial Entonces Más allá del Día del Padre Donde quedan todos invitados Está la invitación del día domingo Y con el tema del Día del Padre ¿Cómo te manejas? ¿Con reservas? Sí Ideal es que se comuniquen A los teléfonos nuestros Tanto por WhatsApp Que hoy está muy de moda Al 2235 270 579 O al fijo de la Martina 460 2160 A cualquiera de esos teléfonos Un menú En el cual calculamos Que está en los 300 350 pesos por persona Con bebida y todo Bien Que vamos a estar haciendo Con una mesa de ensaladas libres El domingo al mediodía No recordamos El show de José Moya Que el negro es práctico Y sencillo Y se adapta a todas Las edades Bien Y bueno Esperar a nuestro público De siempre Ideal es que llamen Y que me sirven Bien Y sí me gustaría Por ahí acortarte Algo más De lo que hace Giselle Lo que hace el tango Y Majo Que es increíble Y por ahí ustedes En los videos Lo van a ver Que yo se lo comenté Los otros días Una vez por mes Estamos haciendo Una milonga El último viernes del mes Por lo general Estamos implementando Una milonga Donde la gente puede venir Ya a bailar tango Y es aquella gente Que no sabía bailar Y que hoy los veo bailar Y yo el otro día Veía a la gente grande El que tiene aritos El que tiene tachas Con bolsegos Y una onda muy especial Que han generado ellos Porque tiene una forma Muy moderna de enseñar No es tan clásico Sino que enseñan jugando Y es espectacular Como la gente ha aprendido Así que yo destaco mucho Lo que ellos hacen Y que verdaderamente Solidario Y que los domingos Puntualmente La Martina No exige absolutamente Ni siquiera un café Podés venir a disfrutar Del espacio Y no podés Tenés que gastar Absolutamente nada Eso está muy bueno En la costa de Santa Clara La Martina es Santa Clara del Mar En La Habana y la Costa Andrés Muchísimas gracias Y que sigan los éxitos Gracias a ustedes Y hasta pronto La Martina No es solo un restaurante Es mucho más que eso Un lugar de encuentro Frente al Mar de Santa Clara Solo 10 minutos Te separan de algo Totalmente diferente Restaurante Marisquería Cafetería Asado criollo Y sábados de show Comunicate al 460-2160 O 155-27-0579 La Martina Santa Clara del Mar Cristal Sur De Mercedes Villarreal